El alcalde de Chipiona, Antonio Peña Izquierdo, mantuvo en el día de ayer una reunión con el jefe de la demarcación de costas, Andalucía Atlántico, Juan José Muñoz, en la que trataron diversos temas de interés para el municipio, tales como el estado de las obras del paseo marítimo de la Cruz del Mar, el Muelle, el deslinde marítimo terrestre de la Punta de Montijo, la regeneración de las playas, la accesibilidad de las playas de Micaela, Costa Ballena y Montijo, las parsarelas de Camarón, la Laguna y la situación de los chiringuitos. Por otra parte, el primer edil trasladó a Costa su preocupación por el deterioro de la playa de Montijo y presentó un proyecto de protección para esta zona costera consistente en un talud de protección, del que se beneficiarían también los arrullos que desembocan en esta zona del litoral, Reyerta, Antonaria y Santo Domingo, que los temporales de invierno perjudican seriamente la integridad de la playa en la que desembocan por no estar protegidos. Si se deja deteriorarse la playa como se está deteriorando, pues a la vuelta de unos años, pues prácticamente la mitad de las tierras de Montijo pueden desaparecer y pueden incluirse dentro de lo que es Costa. Por otra parte, la situación en la que se encuentran arroyos tan importantes como son el arroyo de las Yertha, el arroyo de Santo Domingo y el arroyo de la Antonaria. Unos arroyos que desembocan directamente al mar, que los taludes de los arroyos no están protegidos y por tanto en el invierno cuando se producen las lluvias se deteriora prácticamente toda la playa. Son temas muy importantes que estuvimos abordando ayer en una reunión que mantuvimos en Cádiz con la demarcación de costas. Estuvo presente don Lorenzo Fage y Gregorio Gómez Pina y don José Muñoz como jefe de la demarcación de costas. Se trataron asuntos importantes, se llegó al acuerdo de que se iban a recuperar el mollecito, se iba a recuperar lo que son los arroyos de las Yertha, Santo Domingo, la Antonaria, todos estos arroyos se les iba a tratar con el talud para evitar los deterioros de la lluvia y concretamente un tema que a mí me preocupaba muy en especial como es la playa de Montijo. La playa de Montijo se ha visto que vamos a elaborar un proyecto para intentar poner un talud que evite el deterioro de esa playa y que se siga deteriorando. Otro de los puntos importantes es el compromiso de la demarcación de costas de recuperar el histórico muellecito. Según ha informado el regidor chipionero, las obras serán realizadas por la misma empresa que está trabajando en la actualidad en el paseo marítimo de esta playa a la mayor brevedad. La playa de Micaela también ha sido uno de los puntos importantes en esta reunión, ya que el alcalde informó a Juan José Muñoz de la necesidad de arenarla. En un primer momento se pensaba hacer con parte de la arena del dragado del río, pero resulta inviable por el grosor de esta arena que desaparecería por completo durante el invierno. Por ello se está a la espera del dragado de la bocana del puerto de Chipiona para aprovechar esta arena con destino al arenado de la playa de Micaela. En la playa de Micaela se le estuvo viendo la posibilidad de poder arenar esa playa. Le pedimos al ejército de la demarcación de costas, le enviamos un escrito hace aproximadamente 8 o 10 días, en el que le solicitábamos que se viese la posibilidad de todas las arenas que se están sacando ahora mismo en la darsena del río, pues pueden ser depositadas en la playa de Micaela para recuperar esa playa. Se ha comprobado que el grosor de la arena es muy pequeño, estamos hablando de un grosor de 0,10 como máximo 0,14, que nos está impidiendo que esa arena se pueda depositar en la playa, porque en el momento que se seca, ahora es fango, pero en el momento que se seca, esa arena prácticamente es polvo, lo cual no iba a mejorar en absoluto la playa, y por otra parte existe el riesgo de que en el momento de que se eche esa arena en esa playa, bueno, pues a lo largo de toda una temporal de invierno, pues desaparezca por completo esa playa. Sería un trabajo excesivo evitar la posibilidad de que pudiese utilizarse la playa durante todo el verano para al final no conseguir prácticamente nada. Con lo cual hemos desechado esa posibilidad y se está valorando que se lo hemos transmitido así al jefe de la demarcación de costa, la posibilidad de que se pudiera recuperar la playa de Micaela con las arenas que puedan sacarse de lo que es la bocana del muelle. La bocana del muelle de Chipiona actualmente pues está prácticamente arenada, ahora hay que tragarla, hay que limpiar esa bocana del muelle, y se esperan sacar de ahí pues una cantidad de metros cúbicos de arena suficiente como para poder recuperar tanto la playa de Micaela como para que nos sobre alguna arena que podría depositarse en las otras playas.